El Yulando ¿Dónde está la gente que le gusta el desorden? Vamos a ver quiénes son los desordenados La gente me critica porque soy desordenado Porque uso el pelo largo y ando bien afanao Cuando llego al baile yo sí formo el reloj Y todo el mundo grita ¡Desordenado! Salta y rebota con el desordenado Ellas quieren bailar con el desordenado Alza la mano que llegó el desordenado La policía mil veces me ha parado Porque ellas dicen que soy desordenado Porque yo soy así y nunca cambiaré Desordenado por siempre y así me quedaré Porque yo soy así y nunca cambiaré Desordenado por siempre y así me quedaré No me vengan con fuerticos de cultura Porque soy desordenado No me importa lo que hablo o lo que diga la gente Por eso digo yo no soy delincuente La policía te digo me ha parado Pero no doy mente Y yo sigo frente a porque yo soy así Y nunca cambiaré Desordenado por siempre y así me quedaré Porque yo soy así y nunca cambiaré Desordenado por siempre y así me quedaré La otra vez que llegué a una fiesta De lujo y gala de gente percha Me comentaron que no podía entrar Que de saco y corbata me tenía Yo dije brother no soy de piquete Tú estás volando aquí toma el tiquete Mísil es propio y original Y nadie en el mundo me puede cambiar Soy desordenado Nadie me puede quitar Y soy inspirado Se te quedo en el hollito de la muela Tan nenas ahora Comen un desorden Desorden, desorden Desorden, desorden Desorden, desorden Desorden, desorden Desorden, desorden Desorden, desorden Me vale lo que piensen Y hablen de mí En mi vida yo soy así Me vale lo que piensen Y hablen de mí En mi vida yo soy así Que si tengo el pelo corto Soy criticado Que si uso pardar argolla Soy criticado Pero la gente no sabe Que yo vengo montado Yes, ya venimos montado Runa Charlie Y Nando Black Rondo Mam Raga Star Ruguay Desordenado Ravienta mami para abajo Mueve tu cadera Formando ya relajo Sigue moviendo la cintura Hazlo mami con mucha dulzura Un movimiento provocante Que tú de la lumbre Cuando yo a ti te gante Mami Que tú eres mi alucinante Oye mamacita Tú te ves degradante Desordenar tu cabello Mueve tu furani Que lo tienes bello Mueve tu cuerpo mamita Escucha mamacita Tú te ves exquisita Mueve tu cuerpo criatura Te digo mamacita Tú eres una dulzura Desorden, desorden Wey Wey 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 Desorden, desorden Una bomba Me vale lo que piensen y hablen de mi En mi vida yo soy así Me vale lo que piensen y hablen de mi En mi vida yo soy así Tienes puerto criminal, tienes pinta chavacán Todos critican mi ropa informal Porque yo soy así y nunca cambiaré Te sostené por siempre y así me quedaré Porque yo soy así y nunca cambiaré Te sostené por siempre y así me quedaré Voy llenando Y todos los latinos como les gusta el desorden Yo no sé pero siempre lo ves en la calle Voy chincheando y hablando men Pero Raga Star llegó para quedarse brother Con demencia güey Condo man